Sean todos ustedes, siendo las 12.54, damos inicio a la sesión número 5 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. A continuación, le vamos a pedir al secretario relator que tome lista de asistencia. Con su permiso. ¿Cuándo? Comisión Rural Número 5, Comisión de Desarrollo Rural Número 5, Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Saldrete. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, presidenta, que están cinco de cinco. Tenemos coro. Podemos desahogar los puntos de esta comisión. Le pedimos al secretario relator que nos lea la orden del día. ¿Es cuándo? Orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, petición de la jefe de desarrollo rural para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1010-2018-2021. En el punto primero, quitar y agregar. Camino de Laurel Los Sauces, viejo a la fábrica San Ramón y a la Ciénaga. y agregar camino Latinaja, Santa Ana, rumbo a Cebadilla, Milpillas, de abajo. En el punto número cuatro, oficio número 055-21-2021-2024, suscrito por la ciudadana Carolina Cervantes González, Jefe de Desarrollo Rural, donde solicita la integración de la Comisión Reguladora de Caminos Rurales en base al capítulo segundo del artículo ocho del Reglamento de Caminos Rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, clausura. ¿Están de acuerdo en aprobar la orden del día? Le solicito, levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto de la orden del día. Punto número tres es petición de la Jefe de Desarrollo Rural para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1010-2018-2014, 2021, en el punto primero, quitar camino de Laurel Los Sauces, de la Delegación de San José de Gracia, son 500 metros cuadrados. Beneficiando, beneficiario, son aproximadamente 580 metros cuadrados. El costo total es de 30 mil pesos y la representante de la cuadrilla de la empedrado, Salvador Paredes Castellanos. Bueno, la petición es modificar el acuerdo de ayuntamiento que nos acaba de mencionar el secretario de Relator. Lo que pasa es que el presupuesto que se tiene para empedrados, el remandente que se tiene, es para pago de mano de obra. Para que se puedan llevar a cabo las obras, se necesita que el rancho o la comunidad se organice entre ellos, tengan un representante para que pongan el material, que en este caso es la piedra. En el caso de la comunidad de Laurel Los Sauces, la Jefatura de Desarrollo Rural estableció contacto con la persona encargada y de momento no se pueden hacer cargo de la gestión de la piedra para que se lleve a cabo el trabajo. Por eso es que se les está pidiendo su autorización para que se pueda modificar el acuerdo y se pueda quitar este rancho. Y el rancho viejo de Alamota, ya se hizo una parte de trabajo, pero falta otra. Entonces, aquí se modificaría el acuerdo para hacer lo que falta, lo que está pendiente. Ya se hicieron 300 metros de empedrado, entonces el remanente sería modificarlo para que se haga ese empedrado. Aquí, pues, la comunidad sí está organizada y sí tiene la disponibilidad de poner la piedra. Y para agotar ese mismo remanente que se tiene de presupuesto de empedrados, de las solicitudes todas las que se tenían en la Comisión de Desarrollo Rural, pues se hizo una revisión física de los caminos para empezar a priorizar y también se habló con el encargado de la comunidad para ver si se hacen cargo y si ponen la piedra en el tiempo y la forma que establece el acuntamiento para que se pueda llevar el trabajo. Había muchas solicitudes, se habló con muchos, unos decidieron esperar otro año porque ya no quieren hacerse cargo esas personas de esas comunidades y de los que sí deciden, pues está el rancho Latinaja, que son 500 metros cuadrados, beneficia aproximadamente a 700 personas, un costo de 30 mil pesos. Y pues tenemos aquí a quien los va a representar y quien se va a hacer cargo de lo que se necesita para que se lleve la obra, que es Juan Guillermo Gutiérrez Vargas. Luego tenemos el rancho Santana, rumbo a la Cebadilla, este está en cabecera municipal, son 415 metros, beneficia aproximadamente a 1.500 personas y pues el costo es de 24.900 y por último se agregaría, si lo ven a bien, 1.000 pillas de abajo. Esta es una comunidad de la delegación de Capilla de 1.000 pillas, son 285 metros, beneficiarios aproximadamente 900 ciudadanos y el costo sería 17.100 y el encargado o el que nos va a apoyar con organizar a la comunidad para que esté en tiempo y forma la piedra para poderse llevar a cabo el trabajo es Francisco Gómez Becerra, lo que nos da un total de 72 mil pesos, mismos que se tienen como presupuestos para erogar en este ejercicio 2021. No sé si tengan alguna duda, comentario. Ninguna, entonces si lo tienen a bien, les pido, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, por favor. Cuarto punto, oficio número 055-21-2021-2024 suscrito por la ciudadana Carolina Cervantes González, jefe del desarrollo rural, donde se solicita la integración de la Comisión Reguladora de Caminos Rurales en base al capítulo seguido, segundo del artículo 8 del Reglamento de Caminos Rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gracias, muy bien. Bueno, el siguiente punto que nos pide este desarrollo rural, si lo vemos a bien autorizar, es la integración de la Comisión de Desarrollo Rural, de desarrollo, perdón, de camino, la Comisión de Caminos Rurales. Esta comisión se regula, viene en el reglamento, más que nada su objetivo principal es salvaguardar y cuidar, resguardar los caminos rurales del municipio. Debe ser integrado, de acuerdo con el artículo 8, por el regidor que preside la Comisión de Desarrollo Rural o su similar, el titular de la Dependencia Municipal de Desarrollo Rural, quien será el presidente de la misma, el presidente del Consejo de Desarrollo Rural y el titular del Catastro Municipal o a quien este designe. Igual quiero comentarles que el presidente del Consejo Rural, cuando se instaló el Consejo Rural, fue a propuesta del presidente municipal, quien podría ser el presidente, y fue votado por todos los integrantes del Consejo el día que se instaló el Consejo de Desarrollo Rural, por eso es que aparece el nombre de Francisco González del Toro. Él es originario de Mezcala y forma parte de la Asociación Ganadera de Patitlán. Los demás, pues, bueno, por ley, así es como se debe de conformar, igual el mismo reglamento en sus artículos marca sus facultades, sus funciones y cómo se debe de conformar. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si lo tienen a bien, lo ponemos a votación y los que estén a favor, pueden levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto de la orden del día. Punto número cinco, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Adelante, regidor. Gracias. Nada más para comentar que si pudieras agregar el día de la reunión de la sesión de ayuntamiento, una copia del artículo octavo, donde dice los nombramientos, porque nosotros ya los checamos, pero nuestros compañeros regidores que no están en la comisión no van a saber quiénes son los que integran esta comisión. Entonces, nada más para que ahí se establezca quién es el presidente, quién es el secretario, ahorita que acabas de decir este señor del toro, pues también por qué, ¿no? Pero nada más una copia, para que los que no estuvimos, los que no están presentes, pues entén. Ok, lo ponemos como punto vario y están de acuerdo en aprobarla. ¿Necesita votarse o nada más como sugerencia? No, yo creo que puede ser en el mismo dictamen, pues. Ah, lo integramos en el dictamen. Lo que pasa, presidenta, es que a veces cuando llega el legajo de la sesión del ayuntamiento, los que estamos en la comisión sí entendemos de qué se trató, pero los que no están, sí nos preguntan, oye, ¿y por qué se aprobó esto? Excelente, yo lo integro al dictamen. Sí, yo me encargo de que quede integrado en el dictamen. Yo creo que nos va a ahorrar el tiempo, también la discusión. Claro, muy bien. Entonces, yo lo integro al dictamen. ¿Algún otro punto vario? ¿O algún comentario, sugerencia? Pasamos al siguiente punto de la orden del DRIE. Punto número seis, clausura. Siendo la una con siete minutos de la tarde del día diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, damos por clausurada la sesión número cinco de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Buenas tardes. Gracias.